Música 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 Estas lista? Si Vamos, vamos allá Ay espérate, se me laguio todo Yo voy a 60 FPS A 21 FPS No man, que es esto 21 FPS Me muero Dale, baja Ah mira, me dan puntos Te van dando puntos Es el que llega al máximo de puntos Supongo Me ha agarrado por la espalda Si cada kill te da 10 puntos Ah, la voy bien mal de FPS No me llevas por la espalda Si me llevas por la espalda, menos avísame Y ya luego me atacas Ah Ah, crope Oye, no me cambian el arma No muere Man, no moriste Estoy a 1 de vida Ah, nos matamos al mismo Ah, no, eh Si, a mi me sale que tenia 0 de No Yo estoy a 1 de vida Ahora si No, man Me va a matar Me va a matar Me va a matar Como que a 1 de vida Si te di 11 ahí Si, pero ya me recuperé con tu estamina Que solo me mataste ¿Dónde estás? Ya ¿Dónde estás? No te veo Listo Ah, me empató ¿Mati? 24 Algo Espera, no Para, voy a morir Algo que aprendí De Legolas Es que ya sé Ya sé dónde aparecen los Ya sé dónde apareces tú Cuando Ah, yo me lo aprendí Pero O sea, yo lo sé Pero me lo aprendí Yo me lo aprendí No, 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 no Baja Baja Bueno, sí No, estoy muerto Pero si te di ¿Cómo cambiaste de arma? Para Si Si Te la cambia cada ciertas kills, creo Sí, sí, mira Ve Espera, espera No me mates ¿Ves que? En donde te sale tu arma Te sale una barrita blanca abajo Cada kill Cada kill Va llenando un pedacito Del arma Entonces cuando haces Cierta cantidad de kills Se te cambia el arma ¿Ves? Viste cómo se Viste cómo avanzó Entonces Cada vez que tú haces una kill Avanza Y cuando lo llenas Cambias de arma No, faltan 10 segundos Faltan 10 segundos Te tengo que matar No, no, no No, no, no ¿Dónde estás? Dale Dale 52 puntos Es bien poquito Y Pero, miren Compré Compré la camiseta De show Está 5 row Compré Está bien bacán Está bien hermoso Está horrible Pero bueno Bien al mini Chau Ay no Corre guachín Corre guachín 3 60 3 60 No te olvides Es que tú de aquí Cuando lo edites Te vas a olvidar No, no, no No, no Estoy insano Amarillo pero bueno Uy Estoy insano Todos me requieren Pero nadie me recuerda Soy la primera cosa Que me darme Pa' avanzar Dale 80 puntos Vamos No 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 Hasta aquí El pf Chicos Espero les haya gustado Suscribanse Bueno Adiós Adiós Adiós